Ahora nos vamos a embarcar hacia el puente de Calderón Esta es la entrada, está muy bonito el jardincito, muy bien cuidado Es una planta con unas flores muy llamativas Y pues esta es la bonita entrada del puente de Calderón Aquí dice bienvenidos al parque ecoturístico Puente de Calderón Abierto de lunes a domingo de 7 a 6 de la tarde Bien pues llegamos a Puente de Calderón Que bien amigas y amigos parece que nos equivocamos al llegar a la cascada Llegamos por otro camino Está medio difícil aquí porque las plantas no dejan ver por donde llegar Pero vamos a intentar llegar hasta donde se encuentra la caída de la cascada Aquí vemos otros compañeros que ya se nos habían adelantado Sí, está difícil, ¿verdad muchachos? Ay, es que estás acostumbrada a lo extremo Te vengo contando que yo sí tengo miedo a las alturas Yo también Yo aún así me atreví y me subí hasta allá arriba ¿Hasta allá arriba? Para grabar un video ¿Puedo grabarlos? Sí, sí, sí ¿De dónde nos acompañas amiga? De Guadalajara ¿De Guadalajara es la primera vez que vienes? No, ya van varias veces Varios veces ¿La primera vez que llegas hasta este lugar? Sí, la primera y la última Si se ve alto, ¿cuántos metros serán? ¿Cuánto le calculas amiga? Unos cuatro, cinco metros ¿Cuatro, siete? ¿Y usted compañero de dónde nos acompaña? De aquí mismo, de aquí de Guadalajara ¿De Guadalajara también? Sí ¿También es la primera vez que vienes? Eso, sí ¿Y acá el... El Rocky El Rocky Tiene buen nombre, así fuerte El Rocky Balboa ¿Me regalas tu nombre? David Martínez David Martínez ¿Y nuestra compañera? Yasmín Malare Yasmín David, muchísimas gracias Y vamos a ver si logramos llegar hasta donde ustedes llegaron Gracias Aguas que están calientes las piedras Y ya pues ya andamos por acá Y un poquito más relajado Porque con el zacate no se alcanza a ver el desfiladero Mire Todavía continúa hacia allá arriba Allá en la parte de abajo podemos apreciar A las familias que vienen A disfrutar con sus hijos, su esposa Allá se encuentran los chamacos disfrutando del agua Vamos a subirlos un poquito más para arriba Bueno Este es de donde nace la cascada de aquí del puente de Calderón Aquí hay una malla para protección De aquí baja hasta la parte de abajo, unos 7 metros Nos comentaban nuestros compañeros que también lo habían calculado Me voy a inclinar Así se ve, así se ve Vas a disculpar a usted pero venimos un poco asoleados Y Como que se nos dificulta más el pensar y hablar Ahí al fondo podemos observar los chorros Me voy a mover un poquito para atrás Para tener mayor seguridad los chorros Mire Desde los chorros se bombea el agua Aproximadamente unos 800 metros, un kilómetro no tengo la seguridad Hasta este lugar Sube aproximadamente unos 7 a 10 metros de altura Y aquí tiene la caída para llegar hasta la parte de abajo Y hacer esta cascada espectacular Recordamos que estamos en puente de Calderón Disfrutando de este deporte extremo Vale la pena reconocer que tengo vértigo Pero mire lo que hacemos Porque usted nos dé un like Y active la campanita de las notificaciones Y bien pues vamos a la parte de abajo Si Dios nos lo permite llegar Vamos a ver con cuidado Nos hacemos más a donde no está el precipicio La verdad es que Pocas veces anda uno en las alturas Y si da como un poco de respeto La profundidad de esta cascada Ahora vamos hacia atrás Pisando en lugar seguro Como le comentaba Las hierbas tapan un poquito Lo que viene siendo el desfiladero Porque si está peligroso Yo pienso que no es recomendable Que usted venga por este laredo Pero nos perdimos Aquí es un árbol del cual Me agarro Veo que esté firme Y pues aquí sí Aquí está el desfiladero Mire aquí está una roca Y aquí Pues ya llegamos al lugar firme Gracias Gracias a Dios Acá se encuentran Los compañeros Ay lo logramos Nos equivocamos Pero lo logramos ¿Quieren ir? Vámonos Nuestros camarógrafos Y el Ayessi Y el Chuy Ahora no trae el pelo largo Así como renegado Pero tiene un pelo hermosísimo El Chuy Vámonos para allá Abajo A ver si ahora sí Llegamos a las cascadas O llegamos a otro lugar Maravilloso Como el que vimos ahorita Bien aquí nos encontramos Donde está una Bueno había una tirolesa Ah una Ahí está Que no se alcanza a ver A mi izquierda La base de la tirolesa Aquí vamos a ir bajando Por estas escaleras rústicas Muy bonitas Muy agradables La verdad Para venir Con la familia De paseo Y tranquilamente Bajar Estas escaleras Está Está padrísimo Bajarlas está bonito Pero para subirlas Es un poco más Más difícil Solamente los jóvenes Pueden hacerlo ¿Verdad jóvenes? Sí Mira bien frescos Buenas tardes muchachos Hola buenas tardes jóvenes Estamos aquí Mira aquí Yo batallando para subir Y estos jóvenes Hasta corriendo Lo hacen Hola buenas tardes jóvenes Buenas tardes Aquí vamos Vamos a ver Ah fíjense Que no estaba Difícil Llegar a la A la cascada Ya llegamos aquí A la parte de abajo Nada más que si Nos equivocamos De camino Agarramos un lugar Donde No llegábamos A ningún lado Más que allá arriba Y bien Ya estamos aquí En la parte de abajo De la cascada Es nada más Que belleza Como le comentaba Esta agua viene Desde el puente De Calderón Donde se encuentran Los chorros Donde está el puente Es bombeada Hasta allá arriba Y de allá Vuelve a caer Y se vuelve a ir Por este riachuelo Hace un ciclo Completo Aquí es lo que podemos Apreciar de esta cascada Ya Número 9 Mas expenses Ya Chup necesito Y Y Y Y Y Y Y Y En ¡Gracias! 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 ¡Gracias!